Sonson se encuentra nuevamente entre los ganadores de la convocatoria Estímulos al Talento Creativo de la Gobernación de Antioquia Dentro de las iniciativas ganadoras se encuentra la de Claudia Patricia Larcon Orozco en la categoría Danza El proyecto consistía en tener la danza como un escenario de reconstrucción de la tradición histórica y cultural del municipio en que los niños y niñas a través de la danza conocieran procesos históricos muy bonitos y marcantes del municipio en eso consistía básicamente Son aproximadamente 12 millones, se destinarán para vestuario también se destinarán para dar a conocer este proyecto a otros municipios a la ciudad de Medellín también y para hacer también presentaciones acá locales en otras veredas y dentro del municipio en las fiestas del maíz entonces para eso está destinado todo Este reconocimiento llega a fortalecer un proceso que se ha ido consolidando durante los últimos meses y sustentado en su experiencia en el campo artístico de varios años Como ustedes saben yo pertenezco al grupo del Maizal hace nueve años y entonces de que surgió Son Raíz que se llama el grupo en el que fue beneficiario Son Raíz surge de ver la necesidad de nosotros de tener como un semillero que vaya ya como digamos de generación en generación se vaya replicando este amor por la danza, por el folclor, por la tradición entonces ese fue el grupo que fuimos a Credor y de ver como la danza proyecta tanto en los niños la autonomía, la libre expresión y también ese amor por la tradición y la cultura del pueblo o sea, la parte de la danza lo más bonito es el folclor que es donde se rescata, los niños conocen entonces este proyecto es básicamente que ellos conocen toda la historia del municipio desde los aborígenes, quién fue Maitamá, quién fue Itaré lo de la colonización, quiénes fueron los arrieros cómo se forjaron los caminos, cómo era la cultura, la religiosidad los juegos tradicionales, pero todo a través de la danza En esta nueva versión de los Estímulos al Talento Creativo también resultó ganador en representación del municipio de Sonzón Carlos Samuel Ospina en la categoría Lectura Lectura